Y para la gente de Piura Cata 2 Déjame acompañarte a donde vayas tú Yo quiero ser tu guía, aléjate de tu corazón Quiero ser el lucero que ilumina las noches Acompañarte siempre hasta el amanecer Quiero ser el lucero que ilumina las noches Acompañarte siempre hasta el amanecer En el día convertirme en la luz de tus ojos Para que a donde vayas, ahí poderes yo En el día convertirme en la luz de tus ojos Para que a donde vayas, ahí poderes yo Y poder ir contigo hasta donde tú vayas Ser guardián de tus sueños, esclavo de tu amor Y poder ir contigo hasta donde tú vayas Ser guardián de tus sueños, esclavo de tu amor Déjame acompañarte a donde vayas tú Yo quiero ser tu guía, aléjate de tu corazón Quiero ser el lucero que ilumina las noches Acompañarte siempre hasta el amanecer Quiero ser el lucero que ilumina las noches Acompañarte siempre hasta el amanecer En el día convertirme en la luz de tus ojos Para que a donde vayas, ahí poderes yo En el día convertirme en la luz de tus ojos Para que a donde vayas, ahí poderes yo Y poder ir contigo hasta donde tú vayas Ser guardián de tus sueños, esclavo de tu amor Y poder ir contigo hasta donde tú vayas Ser guardián de tus sueños, esclavo de tu amor Y poder ir contigo hasta donde tú vayas Ser guardián de tus sueños, esclavo de tu amor Y poder ir contigo hasta donde tú vayas Ser guardián de tus sueños, esclavo de tu amor